El día de la despedida ¿Y cómo la pasaste? Bien ¿Cómo la pasaste Valentina? Bien, ¿y con esa manzana? ¿La pasaste genial o no? Bien La pasamos muy bien, pero muy bien en estos 5 días de parque ¡En Andrés! ¡Es mi cumple! La pasamos muy bien en estos 5 días de parque La gran castillo Ah, y no nos tenemos que olvidar que andábamos todos los días, ¿con quién? ¡Con el popeto! ¡Está el popeto ya! Tú deja de grabar un rato nomás, huevón Ya va Ya, chao ¡Mamá! ¡Castillo! ¡Vamos a volver! ¡Volveremos! ¡Mamá! La gente creo que me grabé ¡Mamá! ¡Volveremos al castillo! ¡Mamá! Gracias.